Era un vago de billar y faldas que la calle le enseñó Pues de prepa no pasó y un sueño lo sentenció A causa de su primer amor Ella era muy bella con 16 años de la alta sociedad Con chofer particular que quiso atrapar un sueño y hacerlo realidad Y juntos fueron unidos y conocieron el amor y no quisieron regresar Los sueños que vivió con él son sueños no podré creer Y terminó su soledad Dolor de cabeza, ella no regresa y en la alta sociedad De esas cosas no hay que hablar, algún cuento hay que inventar La niña estuvo en otra ciudad Y juntos fueron unidos y conocieron el amor y no quisieron regresar Los sueños que vivió con él son sueños no podré creer Y terminó su soledad Y juntos fueron unidos y conocieron el amor y no quisieron regresar Los sueños que vivió con él son sueños no podré creer Y terminó su soledad Y juntos fueron unidos y conocieron el amor y no quisieron regresar Los sueños que vivió con él son sueños no podré creer Y terminó su soledad Los sueños que vivió con él son sueños no podré creer Y terminó su soledad Los sueños que vivió con él son sueños no podré creer Y terminó su soledad